Música Lo de medicina yo creo que me ha gustado de siempre, desde que era chiquitita. Lo de la dermatología fue en el último año de carrera. Encontré que la dermatología era toda la medicina, o sea, medicina interna, en fin, todas las especialidades y además una serie de enfermedades que les son propias. Música Desde el año 2003 creo aproximadamente, pues soy la jefa de la unidad de aquí de dermatología y he tenido la suerte extraordinaria de que estoy acompañada de unos magníficos profesionales. Música Teníamos una laguna extraordinaria, que era el estudiar de qué manera las dermatosis son diferentes en personas de color distinto. Música Nosotros que diagnosticamos a veces por tonos de rojo, por su utiliza de tonos de rojo, cuando te ponían la piel, cuando empezaron a llegar los inmigrantes a Almería y te ponían la piel de otro color, tenías que reaprender la dermatología. Además, la gente que venía de fuera traía un tipo de patología a veces que no estábamos acostumbrados a ver nosotros. O bien lo manifestaban de una manera diferente. Hay enfermedades que aquí tienen una forma, por ejemplo, la inmaniosis aquí son secas, en Marrocos, por ejemplo, son húmedas. Y entonces nos pareció que esa era una laguna de formación que teníamos y que podía ser interesante y, por otro lado, apasionante. Y empezamos a organizar un simposio nacional. El tabaco envejece por los mismos mecanismos que el sol, que la radiación solar. De manera que las personas que fuman mucho tienen más arrugas. Música Música